Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por su compañía. Repasamos la actualidad de la que hablamos en los informativos de la 1 de la tarde y 9 de la noche. Comenzaremos con la información relativa a la evolución de la pandemia y con noticias que tienen que ver con la vacunación, porque desde ayer martes, las personas nacidas en 1969 y 68, es decir, las que cumplen 52 y 53 años a lo largo de 2021, ya pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Lo pueden hacer de la manera habitual, directamente en la web de Servicio Andaluz de Salud, mediante Clinic Salud, a través de la aplicación móvil o a través del teléfono Salud Responde, armándose de mucha paciencia, también es cierto, o en nuestro centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para este grupo de edad se va a realizar fundamentalmente con Pfizer y Moderna. Lo anunció ayer, tras el Consejo de Gobierno, el consejero Elías Bendodo. Vamos a un muy buen ritmo que nos va a llevar, insisto, a principios de julio a empezar a tener un porcentaje de la población muy importante ya inmunizado. Por eso, no debemos caer ni mucho menos en la relajación, sino que, insisto, prorrogamos durante una semana las medidas de la fase 1 de estabilización y será el próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene, cuando se reúna el comité de expertos para analizar el pase a la fase 2. La actualización de datos de evolución de la pandemia nos dejó ayer de nuevo el sub y baja del que venimos hablando desde hace ya semanas. Sepan que la incidencia acumulada a nivel andaluz ha bajado, ha pasado de 166,6 a 164,7, que la provincial ha bajado de 214,8 a 211,8, que la de Andújar ha subido de 232,1 a 237,6. La provincia sumó ayer 74 nuevos positivos y 197 personas curadas. Afortunadamente no añadíamos ningún fallecimiento. Una cosa, un dato curioso que ha ocurrido con la actualización de datos que ha hecho la Junta de Andalucía es que a nuestro municipio nos han restado un fallecimiento por coronavirus, que se nos había añadido de más. Al parecer no son 45 las personas que han fallecido en Andújar por coronavirus, sino 44. Son datos que ayer en su web actualizó la Junta de Andalucía, que como les digo, nos deja una incidencia acumulada un poco más elevada que la del día 24, de 232,1 a 237,6, añadiendo 10 positivos y 13 personas curadas. Lopera ha sumado un positivo, sube su incidencia a 164,3. Añade dos positivos Mengíbar, que la baja 10 puntos de 460 a 450. Torre del Campo añade tres positivos y sube su incidencia de 558,6 a 572,8. También la sube Arjonilla, que añade un positivo y pasa de 532,1 a 560,1. Dato curioso de la higuera es que había conseguido al día de ayer justamente haber nivelado sus cifras. Las 141 personas que han sido infectadas desde que diera comienzo la pandemia por coronavirus se habían curado al día de ayer, las 141 y sin ningún fallecimiento. Pero ayer añadió un positivo más y, por lo tanto, añaden ya un seguimiento a hacer. Han dejado su incidencia en 59,3 y la tenían a cero. Añade siete positivos Linares, que sube también su incidencia de 111,6 a 118,6. En cambio, la baja Jaén, que añade 10 positivos, de 111,6 184,5 el día 24 a 179,1. Y la sube, fíjense lo que hablamos del sube y baja, Martos, que añade seis positivos y su incidencia la deja en 390,3. La tenían en 365,6. Luego les actualizamos todas las cifras y hablamos también de personas curadas y de otros datos a tener en cuenta. En Andújar nos haremos eco de la noticia de ayer. El Obispado de Jaén y el Ayuntamiento rubricaron la firma del convenio de colaboración, a través del cual la Iglesia cede al Ayuntamiento el uso del antiguo Templo de Santa Marina para el desarrollo de eventos. El alcalde y el vicario de la diócesis, Francisco Juan Martínez Rojas, sellaron con su firma el convenio. Creo que es un motivo de satisfacción el que se pueda renovar este convenio de cesión de la Iglesia de Santa Marina, que el primer convenio, si se hace una valoración, creo que una valoración altamente positiva. Se ha mantenido un templo, una joya desde el punto de vista patrimonial, con toda una rica historia aquí en la ciudad de Andújar y se ha compatibilizado, digamos, ya lo que es el edificio con usos culturales que han sido, por su misma ubicación, que es una ubicación privilegiada, ha sido, pues, un espacio en el que la historia cultural de Andújar ha tenido un nuevo ámbito en el que desarrollar su rica actividad. Y eso, gracias a un entendimiento fluido y fácil que existió con el Ayuntamiento de Andújar y que ha vuelto de nuevo entre el Obispo y el Ayuntamiento a manifestar, pues, las buenas relaciones que hay cuando lo que se trata es de buscar el bien común de la ciudadanía. Una noticia más, Andújar contará a partir de julio con una nueva lanzadera Conecta Empleo. Lanzaderas Conecta Empleo es un programa gratuito de orientación laboral para ayudar y guiar a personas en situación de desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas, herramientas, reforzando las competencias transversales y digitales. Quienes participen asistirán a sesiones virtuales y presenciales, contarán con el apoyo y el asesoramiento de técnicos especialistas para aprender a realizar un itinerario integral de búsqueda de empleo, actualización de currículum, simulación de entrevistas de trabajo o contacto con empresas. Quienes estén interesados tienen hasta el 28 de junio para formalizar su inscripción y lo pueden hacer directamente en la web lanzaderasconectaempleo.es. Y noticia también del Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía de ayer fue la aprobación de la tercera edición del programa de refuerzo educativo estival, que tiene como objetivo principal combatir el fracaso escolar, además de ofrecer una alternativa educativa pública y gratuita en un programa que se desarrolla en julio, que está destinado al alumnado de educación primaria y a estudiantes de primero y segundo de la ESO, escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos, con fondos públicos. Lo dijo ayer Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deportes. Va a haber un refuerzo, fundamentalmente, este programa, esos refuerzos en lengua española, en inglés, en matemáticas, siempre combinado con la actividad física y deportiva. Además, decirles que serán los centros educativos los que se adhieran al programa de forma voluntaria, siempre que cumplan con unos requisitos mínimos exigidos entre los que se encuentran, por ejemplo, haber desarrollado el programa de acompañamiento escolar durante este curso, contar con el apoyo del claustro de profesores e informar al consejo escolar o contar con las condiciones de habitabilidad más adecuada para el desarrollo del programa, entre otras. Se lo ampliamos en los informativos de hoy con el repaso a la agenda del día, en la que se va a renovar el convenio con Cruz Roja por parte del Ayuntamiento y Cruz Roja en materia de empleo y formación. Y esta tarde se presenta el libro de Luis Miguel Sánchez Tostado, La transición oculta. Gracias, que tengan un buen día. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. ¡Gracias! Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. ¡Gracias! Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Gracias por ver el video.